Él es el rey, es mi vida como a su mundo Él es el rey, es lo que sé Él es el rey, es lo que sé Mi vida en fin con sus pies Él es rey, es lo que mi corazón Él es el rey, él es el rey Él es el rey, es lo que vivía Él es el rey, él es el rey Yo rí, con otro lugar Sobre todo el cielo me Todo el cielo me Él es el rey, es lo que me da Él es el rey, es lo que sé Él es el rey, es lo que sé Él es el rey, es lo que sé Y con poder, Él es el rey de los hijos Vivirá rindo a sus pies, escribirá con todo su amor Él es el rey, es el rey, es el rey de los hijos Él es el rey, es el rey, es el rey, es el rey Él es el rey, es el rey, es el rey Vivirá rindo a sus pies, cruzaba con todo su amor Él es el rey, es el rey, es el rey, es el rey Él es el rey, es el rey, es el rey Amén. Amén. Esa de que el fiel Dios pueda llevar. Amén. Él es el Rey. Bendito sea el nombre de Jesús. Él es el Rey. Es el Rey infinito en poder. Es el Rey infinito en gloria. Es el Rey. Aleluya que todo lo puede. A su nombre. Ese Rey hemos venido a rodarte con todo nuestro corazón. En toda nuestra alma. Aleluya. Por eso dígale a Él. Dígale. Él es tu Señor. Dígale a Él. Eres tu la única razón de lo cual yo estoy en este lugar. Aleluya. Eres tu la única razón de mi adoración. O no soy. Eres tu la esperanza de que no me entiende el corazón. No te olvides ayudando. Tu sabes lo que has revelado. No te olvides. 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 Jesús, en todo el tiempo me amaré En todo el tiempo me enamoraré Una vez más de todo el tiempo, vive En todo el tiempo me enamoraré En todo el tiempo me enamoraré Te enamoraré Te enamoraré Por eso es que estamos aquí hoy, amigos Sí, Señor Te enamoraré Te enamoraré Te enamoraré Te enamoraré Vivo de Jesús Al go, al go, al go, al go, al go Aleluya